María y José fueron al templo a presentar la ofrenda para rescatar al niño y el anciano le dijo a María a ti una espada te traspasará el alma. Esa espada que traspasó también la de José y yo donde estaré cuando quieran traspasar el corazón de mi esposa. Es la ofrenda mártirial, la ofrenda de víctima de María, de José y del niño. A partir de este 2 de enero vamos a prepararnos durante todo el mes hasta el 2 de febrero, día de la presentación del niño Jesús en el templo, para hacer nuestra ofrenda de víctima al amor misericordioso de santa Teresita del niño Jesús. El día 2 de enero es su cumpleaños, 150 años, que nació esta santa y vamos a unirnos para aprender a hacer esta ofrenda que vemos en el evangelio de hoy. Hoy se celebra santo Tomás Béquet y también el rey David. Los santos se han ofrecido siempre con Cristo al Padre, con Dios, como sacrificio agradable. Que Dios os bendiga a todos.